Un accidente de tránsito se registró este martes 17 de noviembre en las horas de la noche, en inmediaciones del barrio Alto de Los Ángeles. En el hecho se vieron involucradas dos motocicletas al chocar entre sí. Cuyos conductores resultaron lesionados y fueron remitidos a la clínica Reina Lucía. Las placas son YSZ17E y la otra MPG09F. Posible hipótesis que se maneja es una invasión de carril de uno de los motociclistas. Se practicó la prueba de embriaguez resultando negativa en ambos conductores. Como les dije, los conductores fueron trasladados al centro asistencial. Afortunadamente parece que no es nada de gravedad. En el choque una persona resultó lesionada y fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Debido a esta eventualidad hubo pasos restringidos en esta vía ya que transitan vehículos de carga pesada.